55 Chevy Belair Gasser, este es del Tour Legends que salió en el año de 2020, tiene llantas de goma y nada más cristales en transparente, como dato curioso de esta pieza tiene el mismo diseño de tampos que el Gasser Super Treasure que salió en el año 2014, aquí les dejo la comparación. ¡Suscríbete al canal!